Diez ardillas. Muy bien. Ábrelo. Uno, dos y tres, tres escamas, ¿quién en pez? Dos, tres y cuatro, cuatro, por tal, en teatro. Dos, tres, cuatro y cinco, cinco, el trenza es el vikingo. Cuatro, cinco y seis, seis pastillos, ¿quién en pez? Seis, cinco, seis, siete, siete botas, ¿quién en el jinete? Seis, siete, ocho, ocho almendras, ¿quién en el pastel? Ocho almendras, el bizcocho. Ocho, siete, ocho y nueve, mueve, mamá, ¿quién tal mueve? Ocho, nueve y diez, diez ardillas, ¿quién en el pastel? ¿Colorín colorado? El segundo se acaba.